O sea, a mí me sorprende, a mí me sorprende cómo los empleados van creciendo y lo único que te piden, ¿qué es? Más sueldo, ¿no? Si eres más verga, ¿por qué quieres más sueldo? Entonces yo lo que hago es, primero, vamos a poner que aquí está la entrada y tienes un sueldo. ¿Sí? Oye, llega el aumento o le quieres dar el aumento, le digo, ok, nada más que voy a darte tu sueldo más un porcentaje de ventas, aunque no venda. Lo anclo al resultado de ventas del negocio. ¿Por qué de ventas? Porque todavía no sé si le tengo la confianza para enseñarle todos los números. Oye, empieza a jalar bien. ¿Quieres seguir creciendo? Ok, ahora te voy a cambiar tu sueldo más un porcentaje de ventas más un porcentaje de la utilidad. Aquí ya le abrí la contabilidad. Sigue creciendo, lo cambio a socio, solo más un porcentaje de la utilidad. El güey es una pinche, o sea, una chingonada, güey, para no decir otra cosa. Una pistola, ¿sabes qué? Te hago socio legal. Me ha pasado muy pocas veces eso, porque tiene que llegar mínimo a 50 millones después de la facturación de su unidad de negocio. ¿Socio legal para asegurar que... De la unidad de negocio. De la unidad de negocio. De la unidad de negocio, ¿para qué? Ya de entrada son socios, porque están recibiendo utilidades. Contabilidad abierta, güey. Contabilidad abierta, él sabe todo, lo que yo gano, lo que tú ganas, él sabe cuánto gastamos, cuánto pagas de oficina, cuánto cuesta el aire acondicionado, cuánto te costó tu pedo en Los Cabos. Si te invitar a Carlos Muñoz, la champaña y la verga. Todos saben. Ahorita, cuento tu historia. Aterrizar en el aeropuerto de Los Cabos, en la mamá esta del aeródromo, me costó 45 mil pesos más caro que si hubiera aterrizado en San José del Cabo. Mamadas, ¿eh? Yo no me enteré. Y me habla mi líder. No voy a pagar tus 45 mil pesos de aterrizar de tu pinche capricho y aterrizar acá. ¿Qué? Güey, o sea, imagínate que te habla así tu líder. ¿Qué? No, le dije, oye, güey. ¿Cómo? Pues, ¿por qué no? A ver, pendejo. ¿Tú quisiste aterrizar en Los Cabos? ¿Tú tenías evento en San José? Porque claro que yo les cargo muchas de estas cosas a la empresa. Tu evento era, la ruta más baja era bajar en San José. ¿Tú quisiste aterrizar en Los Cabos? Esos 45 mil te los cobro a ti. Y mocos, cabrón. Mi líder me cobra la lana. ¿Y qué pedo con estos cabrones, eh? Te cobran la gasolina más cara. Es que yo no sabía que era privada esta madre. Oye, pero está bien chingón porque bajas, te digo ya mamada, pero... Oye, bajas, güey, y te ponen una alfombrita roja y unas cheves. Y te reciben viejas. O sea, te reciben unas chavas así, todas uniformadas y bajas. Y, güey, se me hizo muy buen pedo. Y luego llegas ahí, hay un bar abierto. Y me madre le dije, porque vengo con los cuates, le dije, a ver, tráguense, tómense algo porque me están costando 45 mil bolas estas cubas, cabrón. Así que chupen algo, por favor. Anyway, ¿en qué íbamos entonces? En el carro. Ah, entonces lo voy haciendo, lo voy llevando de la mano a la variabilización. Pero fíjate cómo entre más crezco a la persona, más riesgo le estoy dando. Ahora, aquí hay dos puntos importantes. Primera es la transmisión del riesgo. Y segunda, si tú quieres vender tu empresa o tenerla en orden, no se valen las mamadas de que la tengo registrada en el IMSS con un valor y le pago otro. Déjense ya de esas mamadas. ¿Puedo salir de tiempo cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Puedo salir de tiempo cuánto tiempo? ¿Dos años, tres años? No sé. Ponle intervalos de seis meses, de siete meses, puede ser más. Cada empresa, cada negocio va siendo diferente y cada persona va siendo diferente. Pero sí te toma mínimo los escalones unos seis meses. Así te diría. Ahora, eso me ayuda a mí también, güey, porque cada vez que te vienen a revisar, si tú te andas haciendo mamadas de que tienes a la gente con un sueldo y les pagas otro, güey, eso no está bien. Eso no está bien. Aquí, yo le estoy siendo transparente a mi gente, el sueldo bajo es para toda la vida, porque de aquí en adelante son puros repartos de utilidad. Y tengo todo en orden para que cuando llegue un comprador institucional conmigo vea y diga, a ver, este güey gana 20 mil el sueldo base y en el IMSS te han 20 mil. Es real. Lo demás son bonos. Ahí está. Entonces, imagínense qué chingón es tener una organización. Ah, no, ahí cuando lo vas socio legal ya le diste acciones, ¿verdad? Entonces, cuando llegue el comprador le va a tocar una lana de las acciones. Claro, sin duda. Pero imagínense qué bonito es que yo tengo 18 güeyes acá arriba y 13 regionales acá. Perdón, 18 regionales y 13 unidades de negocio y todos están variabilizados al 95%. Yo duermo como bebé, cabrón. Ahorita, con tus ideas que has estado mencionando lo del socio regional, ellos invierten dinero, ¿no? No. No. No, ¿para qué quieres dinero, güey? A ver, eso lo voy a poner bien en contexto. Y eso le voy a decir una cosa. Las empresas de ustedes que estén listas ya para crecer en otros lados, los quiero el 14 de noviembre en Ciudad de México. Vamos a hacer un pinche desmadre, vamos a llevar más de 2 mil empresas, más bien 2 mil emprendedores de todos lados. Y 100 empresas van a pararse al frente de un minuto y van a decir, a ver, cabrón, yo soy una empresa de transporte bien chingón, ocupo socio regional en Guatemala y en todos lados. Y entonces va a ir gente de todos lados para que se conecten. Pero primero platícame qué negocio tienes antes de que me hagas tu pregunta porque quiero conocer eso. Y te voy a decir una cosa, güey. No es llegar a Culiacán. Te quiero en 10 ciudades el próximo año. Esa puta mentalidad de una por una. ¿Por qué una por una, güey? Ah, no, sí, me pongo unos pinches, me hice un mapa, y va a ir próximamente mi marca en toda la República Mexicana. O sea, yo me hice mi, no sé cuánto estará el próximo año. No, ahí es en donde está la diferencia, güey. Si tú me presentas eso ante el consejo y me dices, ¿el año que entra voy por 50 marcas? Además, quiero poner en contexto esto. Este güey llega muy chingón al consejo y dice, miren, aquí está el mapa de México, vamos a tener 50 ciudades del año que entra. Ok. Se lo presentas al consejo. Primer trimestre, ¿cuántas llevas, güey? No, pues es que mira que está bien difícil porque Culiacán, la madre. Segundo trimestre. Tercer trimestre, se va el director general. Además, quiero poner eso en contexto porque también se vale decir, hay gente que somos, me incluyo, que somos extremadamente visionarios en armar negocios, pero somos muy pendejos para operar. Válido. Válido. Entonces, si eso pasa, tengan la pinche humildad para echarse un paso para atrás y decir, a ver, vamos a meter un güey que se encargue de ejecutar ese plan. Por eso la labor, ojo, ojo, otra vez, ojo, la labor del director general no es estar allá adentro. La labor del director general es esta. Regiones nuevas, cabrón. ¿Cuántas me vas a traer? Esa es una labor del director general. Ahora sí. Me imagino que tu pregunta es, ¿cómo chingados le hago? Tu pregunta es, ¿cómo le hago? Ok. Esta, ¿quedó dudas de cómo variabilizar a los empleados? ¿No quedó dudas de esto? Ok. Ahora, ¿cómo le hago para los socios regionales? Los socios regionales es un esquema que a mí me ayudó a trabajar a una gente que ayudó a crecer a Deloitte. ¿Qué fue lo que pasó en mi vida? Y primero les pongo en contexto. Yo trato de escribir un libro a raíz de que mi abuelo muere sin poder escribir su libro. Entonces, a mí me quemaban las ganas de escribir un libro. Me quemaban. Por el legado de mi abuelo. Y ahí siempre cuento la historia. Fui con un montón de editoriales en México y todas me mandaron la chingada. O sea, de hecho, la última editorial, no más para poner en contexto de muchas cosas, ¿no? La última editorial me dijo, güey, tú te ves como un tipo inteligente. ¿Por qué no te vas a Estados Unidos? Te traes un libro, lo traduces y te pagamos como traductor. Los fiches de traducción te los damos. Hijo de tu chingada madre. O sea, salí de esa junta. Güey, me acuerdo perfecto estar caminando en Reforma en México. ¿No se acuerdan que tienen unos camellones así centrales? Estar caminando en los camellones y gritando, güey. Así gritando, ah, de la desesperación de que había recorrido todas las editoriales de México y todos me habían mandado la chingada. Todas. Vuelo por azares del destino a dar una conferencia a Buenos Aires. Meses después de esto que les platico. Ya, la conferencia muy padre. Me bajo del escenario y se acerco un güey conmigo. Me dice, oye, Carlos, no mames. Ese pedo hay que hacerle un libro. Yo tengo una editorial aquí. Yo, ¿qué? ¿Es neta? Sí, güey. No mames. Literal. Aquí está el libro, cabrón. ¿Cuándo lo tenemos publicado? En tres meses estaba publicado mi primer libro. ¿Qué te llama? Ese es el de temas inmobiliarios, innovación y desarrollo inmobiliario. Ahorita les voy a platicar porque ya saco el primer libro importante de negocios ahorita en diciembre. Ahorita les voy a platicar hasta dónde llega esta historia. Pero los pongo en contexto de esto porque después de la publicación del libro un día, tirado literalmente despertando en mi casa, que es su casa, me entra una llamada. Carlos, nos urge verte en Melgar. A la verga, yo dije, a hacer una pinche zona nueva ahí en Nesa, güey, que seguro ahí en Ciudad Nesa. Entonces, a ver, ay, pero yo, de eso que despiertas y medio apendejado. ¿De qué? Sí, ¿cómo? Y luego se me ocurre, ¿dónde es Melgar? Me dice, ¿qué no sabes cuál es la ciudad con más albercas per cápita del continente? ¿De qué vergas me estás hablando? Y ya cuando se dieron cuenta que no tenían ni puta idea, me dice, güey, estamos en una hora y media de Bogotá. Nos llegó tu libro. Nos urge verte. Y yo, ¿es neta? ¿No es como una broma telefónica o algo? No, güey. No, güey. Me llevaron luego a Santa Cruz de la Sierra de Bolivia. Y empecé a enracharme con los viajes, güey. Y tenía semanas de tres países, güey. Nomás para poner en contexto esto, güey. Yo me aventé cinco o seis años viajando enfermamente. Al punto que casi pierdo el matrimonio. Pierdo muchas cosas, güey. Pero no sabía yo que había otra forma de hacerlo, güey. Para mí era, había un cliente, había que ir a atenderlo, güey. Entonces me aventaba Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú y regresaba a México. Para llegar el viernes a mi casa. Hombre. Ya se imaginarán cómo llegaba el viernes, ¿no? O sea.